¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a una entrega del canal. Soy Guayabera y esto es Eurotrack Simulator 2. Pues nada chicos, vamos a comenzar una nueva entrega. Seguimos descubriendo Dinamarca. Ya hoy con toda la normalidad del mundo, ya hemos terminado las celebraciones. La boda, comidas, cumpleaños. Así que desde hoy volveremos a grabar de una forma normal. Cositas por aquí. Bueno, si os fijáis, posiblemente al terminar el episodio de hoy, veréis que no se ve nuestro logo en el camión. Lo que quiere decir que han actualizado el mod. Y sinceramente, no voy a volver a modificarlo. Porque me parece que tampoco le estoy sacando el beneficio que a mí me gustaría. Entonces, lo que voy a hacer ya es unificar los colores de todos mis camiones en todos mis perfiles. Irme al mismo estilo de camión. Así que poquito a poco iremos dejando todos los camiones iguales. Va a ser un lío. Pero creo que es lo mejor para evitar problemas a la larga. Más cositas. Más cositas. Bueno. El otro día en noticias ha aparecido que Scania iba a sacar también un camión eléctrico. Bueno, pues si empiezan a meter ya este estilo de camiones, este tipo de camiones, no estilos, sino tipo. Tienen que empezar a... A poner las gasolineras para que carguen las baterías estos camiones. Así que veremos que hay modificaciones en el juego. También ha aparecido Otra actualización en la que han metido Rewarding en otra parte de Alemania. Con lo cual el mapa otra vez vuelve a estar por debajo de los porcentajes que teníamos. Pero mientras no afecte a las zonas que estamos investigando, o sea que estamos descubriendo al cien por cien, ni tan mal. Ahora mismo... Los países que teníamos descubiertos al cien por cien, que es lo que os dejo en la descripción de todos los vídeos, está correcto. Aquí en Dinamarca la verdad es que en los últimos episodios no hemos descubierto prácticamente nada. Ha sido un poco duro estos días. Tampoco ha habido mucho tiempo para... para intentar investigar o descubrir zonas nuevas cuando terminaban los episodios. y el cansancio del exceso de fiesta y eventos pues me hacía no tener muchas ganas de seguir en el momento que cortaba el vídeo. Desde hoy espero volver a la normalidad. Sí, voy a tener que empezar a... a intentar grabar algún vídeo extra pensando en que me pueda ir un par de días de vacaciones y dejaros todo preparado para... que nos falte... el vídeo de... del día. Y... bueno... viendo el verano que tenemos aquí en... en Milbao pues la verdad que... que no nos podemos quejar. Un día de sol, cuatro de lluvia. El veranillo típico que tenemos por aquí. Vale. Vamos a hablar un poquito de... de la situación actual. porcentaje... de Dinamarca... 62,10... a día de hoy. Es muy, muy, muy poquito. Llevamos seis... con este siete episodios aquí en Dinamarca. Así que tenemos que empezar a... a avanzar. Porcentaje de mapa... y la velocidad. Una... y... 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 y vale, porcentaje de mapa 29,97 no conseguimos llegar a a porcentajes altos ayer estuve jugando con el otro perfil que tengo y la verdad que tengo el mapa al 50% la verdad que en el perfil tengo más nivel tengo más mapa y el problema es que tengo menos garajes menos garajes, menos conductores menos camiones y era por la forma de desarrollar a los conductores es el perfil que uso para jugar en el online con el servidor dedicado y ayer estuve aprovechando echar unas partiditas para conseguir uno de los retos el de la energía nuclear de Francia que era visitar las cinco las cinco centrales nucleares que tiene en Francia entonces para hacerlo más bestia todavía pues salí desde la que hay en Barcelona y que voy muy rápido voy muy rápido que ya tenemos una vuelta por exceso de velocidad entonces en el día de ayer me pegué casi 5000 kilómetros y le dediqué un montón de tiempo si es cierto que ayer estaba un poquito más descansado después del vídeo pero no me apetecía mucho el el seguir jugando con ese perfil quería hacer otra cosa divertirme buscar eh algún incentivo distinto esperando que se conectase algún amigo pero bueno la verdad es que entre semana es complicado que la gente se conecte y y bueno la verdad es que me lo pasé muy bien aunque tome solo porque no era obligación de grabar para y hablar con conmigo mismo sino era eso hacer kilómetros disfrutar del paisaje y y sobre todo pensar ¿no? pensar en eso es que dentro del truckbook tienes una empresa ver o imaginar como la gente pueda ser que en ocho días lleven doscientos y pico mil kilómetros cuando yo ayer dedicándole el tiempo que le dediqué solamente conseguí hacer no lleguen a los cinco mil kilómetros y encima ver que estás a años luz de los mil primeros puestos porque estaba en el puesto dos mil y pico entonces te hace pensar el como lo hace la gente que tiempo de dedicación le dedican al juego o como sacan tanto tiempo para poder hacer esa cantidad de kilómetros en tan poco tiempo o igual son los primeros días que se ponen a machete ahí para intentar estar en los primeros puestos y luego es mantenerlo no lo sé pero la verdad es que me parece exageradísimo todo el tiempo que le han dedicado para conseguir eso en ocho días a mí ya ayer me pareció excesivo pues el tiempo que le pude dedicar porque no solo eso es tiempo que dejas de estar con con la familia y de hacer otras cosas madre mía control control pero ¿qué es esto? no me dejaban pasar ni que fuese un un ladrón que se está indignando escapar de la policía bueno pues un poquito eso durante el viaje estuve pensando pero ¿cómo lo hace esta gente? ¿cuánto tiempo le dedica? normal que terminen muchos jugadores quemándose con el juego sobre todo cuando pertenecen a a este tipo de empresas que que les exigen hacer muchísimos kilómetros no sé si por el premio si simplemente es un mínimo de kilómetros al día para no lo sé no lo sé la verdad es que me parece excesivo y luego te fijas y ves que en el en los primeros puestos son todos de la misma empresa y bueno nos van a cumplir un objetivo que seguramente sea un premio que no sé lo que dan de premio la verdad pero me parece muchísimo trabajo para no sé realmente es que como no sé cómo son los premios ni qué es lo que dan ni nada pues me parece demasiada dedicación yo contento con mi forma de hacer las cosas el que entre en la empresa si alguno está interesado en entrar no tiene que hacer kilómetros como mucho podremos hacer alguna ruta juntos en en el online disfrutar de de los viajes de la compañía de otros jugadores y hasta ahí que son Patreon pues lo haremos por el servidor dedicado que son simplemente suscriptores y demás y queremos hacer rutas pues nos vamos al servidor de SCS que hay hasta 128 slots y disfrutamos que no pasa nada que es lo que se trata de disfrutar jugar pasarlo bien echar unas risas y listo vale por aquí tengo trabajo hoy sí que sí le vamos a dar a toda esta zona hay que recuperar el tiempo que hemos perdido estos días atrás cuidado con la velocidad que otra vez nos estamos yendo mucho aunque bueno es de noche y no no nos influye en demasía lo que estamos haciendo porque es que no podemos ver paisaje que vayamos un poquito más rápido ahora sin poder disfrutar del del paisaje pues tampoco es que nos aporta un valor excesivo lo que sí voy a hacer hoy directamente es cambiar mis colores los colores de mi camión son muy parecidos lo único que hacemos es aportarle blanco vamos a cambiar el verde y negro por blanco verde y negro y con eso empezaremos a cambiar uno por uno todos los camiones con el saldo que tenemos no me voy a arriesgar mucho voy a ir cada día haciendo uno de los camiones porque tenemos que seguir incrementando el número de garajes y no quiero fundirme el saldo pintando camiones es que no merece la pena que sí me gusta que todos sean iguales pero debemos perdón intentar homogenizar los colores de la empresa en todos los vehículos y una vez que tengamos eso solucionado el tema de los camiones pasaremos a hacer lo mismo con todos los remolques y además como en el servidor no puede utilizar mods pues igual poquito a poco vamos no puede utilizar porque pues no lo veo utiliza se pueden utilizar pero no todo puesto no he activado mods si tengo activados mods o que se puedan utilizar pero yo creo que son más los locales que los que se bajan de la plataforma así que poquito a poco iremos retirando los mods de nuestro perfil en este perfil y veremos si nos permite los que sean lo opcionales a ver si nos deja jugar con ellos y aunque no sea mucho yo creo que hoy hemos avanzado un poquito en todo el tema de descubrir mapa que no es sencillo la verdad es que cada día cuesta un poquito más y toda esta zona es complicada pues nada chicos hemos llegado al final del episodio muchísimas gracias gracias por llegar hasta aquí ha sido un placer como siempre nos vemos en el siguiente un saludo hasta luego